Espanola, con una Jaqueline. Ahora, figúrate lo que es la vida él la recuerda con pena. ¿Será que el amor es penoso, Jaqueline? Don Narciso me hablo de los filósofos desencantados del amor. Son unos senores que no sienten ni han sentido nunca nada, pero dicen frases famosas relacionadas con el amor. ¿Será que el amor es triste, Jaqueline? Otros filósofos dicen silogismos y tienen alumnos que, a su vez, dicen silogismos más chicos. Me topo, en la escasa arena que va quedando en Co, Choa, con Laurencio y Tamara. Ella parece no reconocerme. Se ve más rubia, debe ser efecto del sol. Hace calor y el agua, en este lugar, llega plácidamente a la orilla. Es una lata venir sol o a la playa. Pero mi prima, la tomate, no ha querido acompañarme. Ha dicho que tiene otro compromiso. ¿Qué compromiso puede tener ella, la ridícula? Metete por ahí, detrás de las rocas y te pones el traje de vano me dice Laurencio. Las casetas para desvertirse se las llevo el mar. La ropa puedes dejarla encargada al viejo cuidador de autos. Una vez superados los problemas de la ropa, camino hasta la orilla en traje de vano. De pronto advierto que hay una muchacha espléndida, pero más alta que yo. Me parece que es Jaqueline, ¿me, gestaré equivocado? Como podía calcular yo, en esa foto de la revista Mariana número 4, la verdadera estatura de mi querida Nina, a la que nunca he visto sino en foto. Superando la nerviosidad que me embarga, le pregunto. Dígame, señorita, ¿es usted Jaqueline? La muchacha me observa. Con sus ojos fruncidos, pareciera llevar a cabo un verdadero inventario de mis espinillas. No, no soy Jaqueline. Es muy cortante. Perdón, no es. Pero, de todas maneras, podríamos conversar. Yo voy a nadar, dice ahora, algo más amable. Me gusta hacerlo temprano, cuando aún no ha llegado toda la gente. Vamos al agua. Me recorre un escalofrío que ella nota perfectamente. Usted tiene piel de gallina, me dice, con mirada despectiva. Sospecho, angustiado, que para ella, no soy más que una gallina. Me seduce su belleza olímpica, sus ojos pequeños, dos lucecitas de perversa inteligencia. ¿Cómo que no? ¿Quiere decirme que su piel es siempre así? Debiera consultar a un dermatólogo. ¿Cómo se llama usted? Moncho. Yo dice ella mirando el mar. Nado Kroll. Y sin saber cómo nos lanzamos al agua heladísima. Apenas dejo de topar fondo advierto, conforme al libro de cómo aprender a nadar en diez lecciones, muy recomendado por don Narciso, que me estoy ahogando. Señorita. Le grito. Pero ella se ha internado en el mar sin que yo me alcance a dar bien cuenta cómo. ¿Qué le pasa? Me pregunta un nino pelirrojo al cual le bastan unas pocas brazadas para llegar hasta mi lado. No sé. Yo aprendí a nadar por libro y trago un poco más de agua. Quisiera decirle otra cosa, pero no puedo continuar el mar me llena la boca. Voy a avisarle a mi hermana. Grita el nino pelirrojo. Un caballero de edad, al parecer alemán, me instruye ahora. Senog, oiga una conseja. Ahí está topando abajo. Tu gravia. Haga la contraria de lo que está haciendo. Con la hora alta suba, no baje. Sálvese, Senog, no sea porfiado. Trato de seguir dichas instrucciones de buena voluntad. Sobre todas las cosas quiero gritar. Me estoy ahogando. Pero trago más agua y pierdo el conocimiento. Cuando vuelvo en mí, disfruto de un beso dilatado, algo fantástico. Es la muchacha olímpica estilo Kroll que, acompasadamente, me está haciendo respiración boca a boca. Más, más. Alcanzo a musitar, antes de que ella, rodeada por una multitud de curiosos, me dé dos bofetadas para que reaccione de una vez por todas. Ahora no soy más que un pingajo abandonado en una playa que, por desgracia, no se haya desierta. El hermano chico de la nadadora, el pelirrojo, permanece a mi lado, con toda la insidia en su cara burlona. Y lo peor es que no dice nada. Me mira, no más. Bonaparte a Josefina. Verona, 17 de septiembre de 1796. Te escribo, mi buena amiga, muy frecuentemente, y tú poca. Eres mala y fea, muy fea, tanto corno voluble. Es una perfidia en ganar a un pobre mando, a un rendido amante. ¿Debe el perder su derecho por estar lejos, cargado de trabajos, de fatigas y de pena? Sin Josefina, sin la seguicla de su amor, ¿qué le resta en el mundo? ¿Qué hará? Tuxtmos ayer una acaón muy sangrienta. El enemigo tuvo, más bajas y fue completamente batido. Tomamos el arrabal de Mantua. Adiós, adorable Josefina. Una de estas noches las puertas se abrirán con estrépito. Como un loco me arrojaré en tus brazos. Mil amorosos besos. N. Milán, 28 de noviembre de 1796. Llegué a Milán y me precipite en tu habitación. Lo deje todo por verte, por estrecharte en mis brazos. Tú no estabas. Tú recorres las ciudades en fiestas. Te alejas de mí cuando llego. Haces poco caso de tu querido Napoleón. Le amaste por un capricho y por inconstancia te es indiferente. Habituado a los peligros, yo sé el remedio para los enojos y males de la vida. La desgracia que experimento es incalculable. Tenía derecho a no contar con esto. Yo estaré aquí hasta el 9, durante todo el día. No te molesta, diviértete. La felicidad se hizo para ti. El mundo entero es muy dichoso si logra agradarte. Sólo tu marido es bien desgraciado. N. Tolentino, 19 de febrero de 1797. La paz con Roma acaba de ser firmada, y Bohemia, Ferrara y la Romana se ceden a la República. El Papa, dentro de poco, nos dará 30 millones y objetos de arte. Partiré Manana por la Manana para Ancona, y de allí para Rimini, Ravena y Bolonia. Si tu salud te lo permite, ven a Rimini o a Ravena. Pero cuídate, te lo encarezco. Ni una palabra tuya. Dios mío, ¿qué hice, pues? No. Pensar más te. Hue en ti, no amar más que a Josefina, no vivir más que para mi mujer, no gozar más que de la felicidad de mi amiga. Todo esto. Merece por su par letrato tan riguroso y uno, cuatro miga mía, yo te suplico que pienses a menudo en mí y me escribas todos los días. Tú estás enferma o no me amas. ¿Crees, pues, que mi corazón es de mármol? ¿Y mis penas, te interesan un poró? Tú me conoces muy mal. Yo no puedo creerlo, de ti, a quien la naturaleza adono ingenio, dulzura y belleza. Tú, que sólo podías remar en mi corazón. Tú, que sabes demasiado, sin duda, el imperio absoluto que ejerces sobre mí. N y los LLL Anx. Una tarde hacemos una caminata con Laurencio, desde las salinas hasta la roca del pirata. Avanzamos por unos senderos lindísimos, con do, cas. N unca el mar es más mar que en esa orilla. Y azota estruendosamente. Entonces rellenamos con ese olor salino nuestros pulmones. Como nos gustaría llevarlo a la casa, tenerlo todavía por la noche, dormirnos yodados de salmuera. Es peligroso seguir caminando entre las rocas porque usamos siempre los mismos zapatos del colegio. Así vamos a terminar resbalándonos advierte mi primo, y se sienta encima de una roca enorme. Nos quedamos un rato en silencio. Escuchamos el ruido del agua violenta. Nunca habíamos tenido, como ahora, conciencia del mar vivo, peligroso y devastador. Este animal poseído por la furia, explota en las rocas, implacablemente. Yo no sabía que el mar era un monstruo me dice Laurencio. La verdad es que antes de venir a la roca del pirata, teníamos el concepto de un mar amaestrado, un mar doméstico para uso restringido. Habría sido un magnífico lugar para hacerse confidencias, para hablar de Tamara y quizás también de las cartas a Jaqueline, si no hubiéramos estado bajo el dominio de aquel ogro. El mar atronaba bajo nuestros pies, y me impedía oír lo que me decía mi primo Laurencio. Cuando le aseguró a Don Narciso que la iglesia chilena es distinta a la espanola, dice que no le consta. Ha sufrido mucho este hombre y no pienso discutir con él ni herirlo de manera alguna. Pero un día, conduciendo su auto, Don Narciso ve en una esquina a un obispo chileno. Un obispo haciendo dedo, francamente, me pareció algo insólito. ¡Qué hombre tan sencillo! Y todavía más quiere venir a mi librería. Don Narciso repite a menudo que nosotros, los chilenos, somos una raza blandengue. Me sorprende lo que dice. Me parece tan arbitrario. Pero la arbitrariedad la lleva en la sangre. Es difícil, en todo caso, discutir con un espanol sin chocar con sus prejuicios. Lee esto me dice sacando una novela cuya portada está algo sebosa. Albert Camus es el mejor novelista que yo conozco. Llévatelo. El título de la obra no es muy levantador de ánimo se llama La peste. No le compro nada más, esa tarde, a Don Narciso. Y salgo con el libro bajo el brazo. Aquella es la primera vez que paso toda la noche leyendo. La verdad es que me resulta imposible dejar esa novela donde el autor se juega entero, hasta las últimas consecuencias. Al otro día, a las 10 de la manana, la tía Raquelina irrumpe en mi cuarto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te has levantado? Al divisar el título del libro, que yo trato de esconder entre las sábanas sin lograrlo del todo, me advierte que no es su tipo de novela preferida. Mi tía es lo suficientemente romántica como para haberse leído varias veces Golondrina de invierno. ¿Sabes que Jorge Isaacs, el autor de María, fue cónsul de Colombia en Chile? Mi abuela Genoveva lo conoció. Y con su linda letra, Isaacs le escribió algo en el álbum familiar. Ahora el romano. Gracias. 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 Gracias.